Durante una visita realizada esta mañana a la Escuela de Suboficiales de Carabineros en la comuna de Macul, el presidente de la República Sebastián Piñera anunció que enviará un proyecto de ley para que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan resguardar instalaciones críticas, como servicios básicos, comisarías y otros puntos estratégicos sin la necesidad de generar un decreto de estado de excepción constitucional. Quiero informar que la próxima semana vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país. Como por ejemplo, todo el sistema de abastecimiento eléctrico, todo el sistema de abastecimiento de agua potable y muchas otras infraestructuras críticas, incluyendo lo que es la infraestructura policial. Aunque el presidente no lo mencionó expresamente, se entiende que el proyecto debería incluir también instalaciones estratégicas como son los puertos y aeropuertos. En la ocasión, el mandatario entregó su respaldo a carabineros y a los funcionarios heridos y destacó el actuar de los uniformados.